La Nutri, con el tema de hoy. Primero, primero, antes que nada, quiero agradecer la cantidad de mensajes que están llegando con respecto al pastel. Obviamente, nuestra nutricionista, Agustina, cantó, no puedo no preguntarte, no cómo se tiene que comer, cómo lo comes vos. No, con masa y azúcar. Y canela. Bien, una mendocina más. Canela también. Bien, bien, bien. Me voy a encargar, como dije recién, que esta nota sea tan perfecta como tu elección de pastel. No, mentira. Ahora, Agustina, vamos al principio, vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Cómo tomarla, cuál es la cantidad, cómo se debe tomar, todo el mundo. Consecuencias también. Exactamente, todo eso. Perfecto. Bueno, es algo que es bastante preguntado en realidad y por ahí uno no tiene noción de lo que realmente el alcohol produce en el organismo. Como para definirlo así, en general, es una sustancia que es ergolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que produce una disminución del rendimiento, sobre todo en el rendimiento físico, ¿sí? Hay sustancias que pueden ayudar al rendimiento y esto inhibe. Bien. Todo tipo de alcohol. Todo tipo de alcohol. Son calorías vacías los que nos aportan porque no aporta ningún nutriente en realidad. Y además, que sumado a eso se suele acompañar de bebidas azucaradas que más calorías vacías les producen, o sea, producen en el organismo. Claro, ahí vemos una plaquita con las características principales. También que es diurético, produce deshidratación. Esta deshidratación es lo que se conoce como resaca por el hecho de que produce dolor de cabeza, cansancio y demás, pero es por esta misma deshidratación. O sea, la resaca es producto de la deshidratación. Totalmente. Por eso tantas ganas de tomar agua al otro día que tomamos alcohol. Tal cual. Bueno, un mito que es muy común y lo deben haber escuchado todos es el que fija las grasas, el alcohol fija las grasas. Pero bueno, no es específicamente eso, sino lo que hace el cuerpo al reconocerlo como una sustancia tóxica, una sustancia nociva. Ahora, se enfoca todo el metabolismo en eliminar ese alcohol, dejando el metabolismo de los otros nutrientes, de hidratos de carbono, proteínas y grasas, de lado por concentrarse en eliminar todo ese alcohol. Entonces, ese retraso del metabolismo de los otros nutrientes hace que se terminen acumulando en forma de tejido adiposo de grasa. Ah, bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la famosa copita de vino que está permitido tomarla? Obviamente, siempre me echando alcohol y agua, ¿no? Siempre es lo óptimo. El mejor consejo que podemos dar es si estás tomando alcohol, bueno, toma también un poquito de agua. Pero ¿qué pasa con el vino? Que nos dicen, no, mirá, el vino está bien, por ejemplo, embarazadas te lo recomiendan. ¿Sacamos al vino de todo? Una copa por día. Claro, sacamos al vino de todo este grupo de... En realidad, como toda bebida alcohólica, sí me gusta tomarlo. Una medida muy chiquita por día, no hay problema. Sí, el vino, obviamente, que aparte aporta un montón de otras propiedades buenas, pero siempre con moderación. Como decís vos, Dani, siempre lo ideal es tener la bebida, el vasito, la copa de bebida alcohólica y siempre acompañarle un vaso de agua, de soda. Sabemos que el alcohol es, obviamente, nocivo, pero ¿en qué medidas uno podría tomar o consumir que esté dentro del marco de lo óptimo para nuestro organismo? Para no privarnos tampoco en un encuentro, en un evento, lo que sea, tomar una copa de algo. Bien, hay gente que también prefiere dejarse para el fin de semana como esa dosis o hay gente que está acostumbrado, por ejemplo, a todas las cenas, consumir un vasito, una copa de vino. Bueno, si estás acostumbrado a tomar todos los días una copa, no pasa absolutamente nada. Una copa moderada, no hablemos de un copón. Claro, una palangana de vino. Claro. Y por ahí, si la gente se lo deja para el fin de semana, bueno, lo ideal como moderado es no pasar las tres copas, tres vasos de bebida alcohólica. Obviamente que eso también va variando, depende del cuerpo de cada uno. Ni hablar. Porque ahora mismo, no sé mi cuerpo, ponerle que el de Luqui que lo asimila de otra forma. Ni hablar, si es hombre, si es mujer, le da la actividad física que haga, o el desgaste físico que tenga. Claro. Tal cual. Pero tampoco es que por más que haga mucha actividad física y coma muy bien, puedo consumir libremente alcohol. Mira, esto es lo que estabas recomendando recién. Tal cual. Eso mismo. Bueno, evitar su consumo diario en exceso, sobre todo. Y muchas veces, como dice ahí, que su disminución nos acerca al objetivo, mejorando la composición corporal. Porque esto mismo, muchas veces uno dice, bueno, pero estoy haciendo todas las cosas bien con la alimentación, predomino una alimentación saludable, estoy haciendo actividad física. Y por ahí no tengo en cuenta el moderar ese consumo de alcohol y me disminuye el objetivo. Lo que vengo haciendo. Claro, no me acerca al objetivo. Claro, al contrario, siento que por ahí como que te aleja un poco. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, es obviamente un equilibrio entre todo. Claro, como todo. Como todo. También a vos se escucha mucho esto de las bebidas blancas por un lado y las bebidas negras por el otro, como que tienen más, como fijan más las calorías las negras que las blancas. Sí, en realidad también es la forma que se consumen. Bien. Por ejemplo, por ahí la... Bueno, no fijan grasas, eso que estabas hablando. Sí, lo que estábamos diciendo. Por ahí lo que son las bebidas más oscuras se combinan con gaseosas. Sí. Ah, claro. Entonces, además del aporte calórico que me aporta el alcohol, están el consumo de azúcares a través de las gaseosas. Ah, ok. ¿Existe alguna especie de escala de las bebidas para saber cuál es más dañina? Sí, ahí... Obviamente sabemos que mayor consumo es dañino. Bueno, ahí yo mandé la plaquita esta, que bueno, me parece súper interesante como para tener noción también de... Me encanta. ...una comparación con tostadas. Acá muchos del otro lado van a decir, no, sacame esto, te lo pido. Las tostadas me comí el sábado. A ver, sobre todo con la cerveza, que bueno, es la preferencia de todos. Tal cual, pero bueno... Exacto, súper habitual, las tostadas, por ejemplo, y compararlo con lo que son las bebidas alcohólicas. Sí. Entonces, por ahí, a ver, en lo que me representa en cuanto a calorías, por ejemplo, un vaso de cerveza artesanal de medio litro... Sí, la pinta. La pinta nos aporta 220 calorías, que equivalen a cuatro tostadas, por ejemplo. Y eso, perdón, no saben, pero eso es bueno, es malo, es razonable. Y en realidad... ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué recomiendo? Vas a tomar una pinta, bueno, pedíte media pinta por ahí en vez de... O dos, en vez de una, tal cual. Claro, bien, media pinta son 250, el vaso más chiquito para que la gente tenga las proporciones. Y con respecto a lo que son las bebidas que se consumen con gaseosas, recomiendo, si pueden ser gaseosas sin azúcar, mejor. Claro. Bien. Como para bajar un poquito las calorías por ese lado. Eso justo, claro, justamente de eso que veníamos hablando. De eso que veníamos hablando. Ajá. Sí, por ejemplo, lo que son las bebidas blancas, 50 mililitros, que es muy poquitoso. Lo que es whisky, gin, vodka, todo eso son 260 calorías en un poquito nomás. Como en un shot. Como en un shot, tal cual. Claro, bastante. Has dejado muy conmovida a muchas personas, Agostina, con esto que estás haciendo. Mirá el vodka. El vodka también es. También. Contundente. Claro, gin, tonic, ferné. Está buena toda esta comparación porque es muy fácil para entender el dibujito de las tostadas y demás. Vos, Luqui, de acá, ¿cuál es la que más te duele? No, todo. Dentro firme a todo. Con toda esa placa. ¿Vos qué tomás? A ver, vamos a hacer acá un poquito de preguntas. No, ojo, tampoco es que soy alcohólico, señora. No, 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 no. Usted llega el fin de semana, compañero, Lucas con S, porque hoy me enteré que es Lucas con S al final. Boni es muy distraída, Daniela. Él no se animaba a decirme. Claro, yo pensé que la aspiraba por ser mendocina, Lucas, Lucas, no, Lucas, Daniela. Lucas. Claro, ayer me enteré que estaba recibido y hoy que su nombre es Lucas al final. Y ahora me voy a enterar que tomás. Sí, nos conocemos hace mucho, pero no me registro. No, todo, eso es lo que veíamos todos. ¿A quién no le gusta? El ferné, el gin, el vodka, el quiner, cerveza. O sea, no es que me mamo todos los días, obviamente, pero... Pero los fines de semana. ¿Cómo? No, pero tomar una cosita en el fin de semana, una puntada. Claro. Ey, todos tomamos, todos tomamos una copita de algo. ¿Vos no, Daniela? ¿Sabés que no? Ah, porque sos madre. Es que en serio, nunca mejor usado. Mira, antes de ser madre yo tenía una vida. No, mira, no, antes de ser madre tomaba muchísimo ferné. ¿Vos estuviste, sí? Pero a nivel, o sea, me gustaba realmente mucho, pero porque era sinónimo de juntada con amigos y de pasarla muy bonito. Fran hizo que lo odiara, o sea, me asqueó mucho después del embarazo. Y ahora soy fan del vino, pero fan del vino, me gusta mucho el vino. Dolor a vino cuando llega el camarín. No, hay que aclarar igual a la gente el consumo responsable, que hacemos chistes de esto, pero es importante ser conscientes de lo que consumimos. Claro, aparte el juntarse a tomar una copa de vino, una cerveza, es sinónimo también de relajación, de estar con amigos, no significa que está haciendo uno las cosas mal. No, que no puedes no tomar más, obvio, pero está bueno tener en cuenta todo esto que nos dice Agua. Ser consciente. Ser consciente, ser consciente para equilibrar. Siento ahora que te vas a tomar una copa de vino con cinco panes al lado. Va sumando panes. Con dos sanguchitos. Qué manera de comer pan el fin de semana. Ay, sí, pero qué rico que es el vino, eso hay que destacarlo. Por eso hay que disfrutarlo también, aprender a disfrutarlo. Bueno, en eso va, lo mismo pasa con la alimentación y demás, encontrar ese equilibrio. Y limpiarlo siempre de una forma es el agua, digamos, al día siguiente. Agua. Para tomar rezaque, para depurar, siempre agua. Sí, siempre, lo ideal siempre es acompañar en el momento con algo de soda, agua, pero sí es importante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hayamos tomado o no hayamos tomado, hidratarnos. Eso es re importante y siempre lo destaca en el tema de tomar agua, es re importante. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo incorporarlo, como que me olvido. Pienso que por ahí el mate o alguna infusión, el té o algo, y no tiene nada que ver. Sí, en realidad, a ver, no es que no te va a hidratar absolutamente nada, pero no hay como el agua. No hay como el agua. Agua, y recién decías que no es que el alcohol fije las grasas, sino que inhibe, por concentrarse en eso, el tema de desgastar las grasas, por decirlo de alguna manera, de lo que uno consume. También inhibe la nutrición de los alimentos, absorber los nutrientes. Claro, en realidad, el metabolismo, alentece todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, que cumplan su camino ideal, por así decirlo. Entonces, quieras o no, no se termina absorbiendo y todo de la misma manera. Todos los procesos están alterados, todos los procesos fisiológicos. Por eso, ya sabés, ya lo escuchaste, lo dijo Agostina, siempre y cuando tomes, de manera moderada, con un vasito de agua para ir cortando, darte el gustito está bueno, pero bueno, siempre con cuidado y siendo responsable. Y si uno maneja, no tomar, fundamental. Si manejas, no tomás, pero nada, o sea, nada, te vas con un vasito de agua. Agos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.